como están espero y todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra hoy como pueden ver si chicas vamos a estar haciendo semi permanentes por acá tengo mi lámpara aquí está estos son los esmaltes que vamos a utilizar hoy son de la marca de cani acá vamos a estar jugando con este que fue el ganador este efecto ojo de gato 9d así que bueno también tengo este que es el top coa de la marca diamante plus se llama escudo diamante me ha encantado bastante chicas a mis clientas también se los utilizando en ellas les gusta necesitamos unas uñitas porque como pueden ver yo ya tengo mis uñas maquilladas si quieren ver este vídeo déjenmelo saber es de uña efectos y también son efectos ojo de gato y no necesita lámpara yo para estas que son semi permanentes voy a estar utilizando de estas uñas estas uñas las compré con la hermosa oferta inglés para el mundo les dejo el link de ella en la cajita de información me valió 9500 más el domicilio que también vale como 9500 así que bueno dice que hay 50 pero me faltaron 9 yo ese día le dije a ella así que bueno miren chicas como pueden ver por aquí ya estaba jugando con algunas así que aquí voy a estar sacando cuatro uñas porque vamos a jugar con estas cuatro listo lo bueno de esto es que se puede zafar espérenme vamos por aquí yo parto hacia la mitad y de acá hacemos esto y sacamos las cuatro uñitas que vamos a utilizar el día de hoy les voy a mostrar como si los estuviera haciendo normalmente a mis clientas y ustedes van a decir por qué no lo haces con una de sus clientas amores porque en el spa no les gusta que grabemos nada lo que hacemos allá es respetable ustedes saben cada quien tiene sus normas y están para respetarse así que bueno yo las voy a estar haciendo en estas uñitas me gustó bastante su idea gracias por eso mis amores y les voy a estar mostrando como les digo como si lo fueran a hacer a una persona el primer paso en todo semi permanente antes de empezar a utilizarlos hay que limar muy bien la uñita por eso la marca nos envió limas también mis amores miren como pueden ver está esta limita con la cual van a limar la uña suavemente no hay necesidad de que la rayen solamente necesitamos abrir capas para que se adhiere al semi permanente y dure porque si no lo hacen se les va a caer el semi permanente muy ligero una vez que ya hemos limado van a limpiar el sobrante que queda pues en la uña natural queda toda polvosa les recomiendo este limpiador me ha gustado mucho chicas es un limpiador de uñas no contiene alcohol para nada no he tenido quejas de que mis clientas me digan pavo me arde y no chicas así que bueno este lo van a poner aquí así lo van a secar con una toallita que no suelte pelusa eso es algo muy importante listo bueno suponiendo que ya hemos hecho esos pasos el primer paso en el semi permanente es utilizar el primer y canning tienen este primer los felicito me gusta bastante porque me ayuda a proteger la uña este lo van a aplicar ya sea acá en las puntas en la cutícula si ustedes son amas de casa que hacen mucha cosa lo van a aplicar en toda loñita listo el primer este no tiene necesidad de meterlo a la lámpara una vez que ya aplicamos el primer van a pasar a aplicar esta que la base base del toccoa pues para empezar la manicura esta es la que empezamos ustedes ven que las manicuras tradicionales utilizamos una base bueno los semi permanentes también es importante una buena base así que ésta está genial mis amores bueno una vez dicho eso ahí sí vamos a pasar a utilizar el esmalte negro porque éste necesita fondo negro para que quede bien lindo no tengo de la marca de canning tono negro voy a estar utilizando este que es uno con los que también trabajo dura bastante así que bueno vamos a acomodarnos para que comencemos maquillando esta uñita la cual me encantó porque está genial para para poder jugar con todos los semi permanentes que tenemos enseñarles diseños también para que ustedes aprendan acá conmigo ya que fue a petición de ustedes que no lo usarán mis uñas les voy a estar dejando una fotito ya que uno de estos esmaltes de canning lo utilicé en mis uñitas en las historias en instagram y me gustó mucho bueno el consejo que les doy con los esmaltes en mi permanente como pueden ver se deja mover muy bien se deja trabajar y es para que no nos vaya a quedar ni rayado antes de meterlo a la lámpara porque una vez que lo metan a la lámpara ya no hay marcha atrás escucharon al fondo vinieron a llamarme pero bueno vamos a meter ya la uñita a la lámpara voy a ponerla 60 segundos ahí la ponemos tranquilamente voy a ir haciendo lo mismo en estas uñitas para poder ir adelantando y podamos jugar con las cuatro wow miren miren mis accidentes chicas eso hay que limpiarlo porque si no se nos va a pegar ahí y ya después va a ser difícil la retirada aunque mientras ustedes no metan el esmalte semi permanente a la lámpara no hay problema miren por eso es mejor utilizar guantes pero a mí me gusta más sin los guantes la verdad se los admito porque puedo jugar más tranquilamente ser más yo así que bueno miren lo vamos a estar aplicando así en toda la uñita acá deben de tener cuidado y sellar las puntas porque si no las sellan mejor dicho vamos a ir poniéndola acá para que se vaya secando muy bien lo mismo voy a hacer con estas dos uñitas pero bueno les voy a mostrar cómo sale de la lámpara ya está por apagarse voy a volver a prenderla para que esta uñita se seque y miren chicas ahí nos queda ya la uña completamente se quita tiene una sola capa no veo la necesidad de darle las dos pero hay veces que el semi permanente es muy traslúcido mis amores miren queda muy bonito lo voy a poner acá voy a maquillar primero todas las uñas más bien para que hagamos el efecto con este esmalte que también es muy bonito la verdad y así que bueno voy a continuar por acá aplicando este tono negro a estas uñas gracias por preocuparse en chicas por mis uñas se son muy hermosas en serio gracias voy a limpiar porque como pueden ver aquí me salí no me gusta así sea de plástico la uña y la van a poner en la lámpara y que porque no hago las cuatro de una vez mis amores ese es lo maluco con el semi permanente que hay que trabajar uña por uña porque si le ponemos a todas la capa de esmalte negro mientras que la vamos a meter a la lámpara se nos puede chorrear se nos puede correr y no nos va a gustar así que bueno voy a ponerle a esta otra uña miren chicas a mí eso me encanta me gusta trabajarlos si me gusta porque es lo que piden donde yo trabajo puro semi permanente es en gel así que bueno ya no vamos a necesitar más el tono negro recuerden que siempre siempre es súper importante que todo sea para lámpara listo así que vamos a ponerlo acá les recomiendo que no dejen muy cerquita a la lámpara los esmaltes para que no se les vaya a secar así que bueno vamos a jugar en esta que fue la primera que hicimos miren chicas como pueden ver sale perfecto siguiente paso es pasar ahora sí aplicar este que es el efecto ojo de gato 9d de la marca de cani es muy lindo mis chicas es hermoso se lo van a ver aquí ya mismo en función miren miren este color tan hermoso pero queda mucho más lindo cuando lo movemos con el imán por aquí está el imán a la mano así que bueno vamos a darle la capa a ese tono negro de ese efecto ojo de gato que está muy lindo en lo personal me encantó la pigmentación como pueden ver es genial también miren antes de meterlo a la lámpara vamos a ponerle el imán para que vean el cambio miren lo nada y mis amores miren queda súper bonito guau yo lo amé la verdad esto yo lo amo amo mi trabajo lo vamos a poner a curar nuevamente 60 segundos bueno yo estoy súper emocionada porque nunca había compartido con ustedes el semi permanente espero les guste la verdad vamos a hacer lo mismo con esta uñita recuerden aplicarla muy bien eso lo bueno el semi permanente que se deja trabajar súper bien antes de meter a la lámpara ya después de que lo metan a la lámpara no hay marcha atrás y hacemos nuevamente el efecto vamos a hacerlo de para este lado pueden jugar chicas esa es la idea con ellos que ustedes jueguen bastante miren este cómo quedó miren chicas eso queda hermoso que una cosa loca lo meten a curar también en la lámpara y como pueden ver estoy haciendo lo mismo con todos los clips de uñas miren vamos a hacerlo en este nuevamente recuerden aplicarlo muy bien primero abajo en la cutícula y ahí sí lo van a esparcir está muy hermoso en serio disculpas muchas gracias a la marca de cani y a diamante por consentirme de esta manera vamos a ensayar este con flores a ver cómo nos va cómo queda miren si se ve no vayan a tocar la uña por amor de mi dios porque se les daña miren chicas a ver ahí se ve el efecto de la flor acá a un lado espérenme pongámoselo bien para que queden bien marcadas a ver listo bueno como no lo hemos metido a la lámpara pueden tomar nuevamente el esmalte no pasó nada como no lo hemos metido a la lámpara mis chicas pueden jugar con él corregirlo no hay problema lo importante es que lo sepan hacer antes de meterlo a la lámpara y definitivamente me gusta más este imán y listo mírenlo ahí mis amores queda muy muy bonito así que voy a terminar con el último clip que me falta y ya les muestro cómo queda y qué paso debemos continuar para que la manicura del semi permanente nos dure una vez ya sacamos el efecto ojo de gato de la lámpara ya para terminar nuestra semi permanente van a aplicar el toccoa que es el que nos va a ayudar a que la manicura nos dure lo que debe durar una semi permanente que muchas veces y queda bien aplicada dura hasta dos meses y si no va a durar unos 28 días a un mes así que bueno este se los recomiendo como les digo lo está utilizando en mis clientas les gusta bastante así que bueno van a dar muy bien esa capita recuerden las sellar muy bien las puntas metemos a la lámpara nuevamente por 60 segundos y esto sería todo lo que hacemos mis amores con el semi permanente como pueden ver es súper fácil de utilizar miren esta como quedó también le vamos a aplicar el esmalte transparente a ella mejor dicho se las voy a aplicar a todas cuatro porque ya esto los guardo para muestras eso me gusta así que miren chicas y lo meten a la lámpara voy a hacer lo mismo con las otras dos que me faltan para mostrarles el resultado final de esta semi permanente recuerden que si quieren vídeo de las que traigo aplicadas me lo dejan saber así que miren chicas no es nada difícil no es complicado así mismo viene siendo el proceso en las manitos solo que hay que tener mucho cuidado a mí me gusta cuando es trabajar con semi permanente aplicar un protector acá en la mano para que no se vaya a manchar no se vaya a arrugar porque esto de estar exponiéndolo a la luz también nos daña las manos así que ojo con eso mis amores así que bueno mientras yo espero aquí que se termine les voy a mostrar el repaso de los productos que utilizamos está el primer de la marca de canning tenemos la base y el hermoso que utilizamos hoy que este efecto me encantó es 9D recuerden que es de la marca de canning si quieren estos esmaltes ellos los venden en su página les voy a dejar el link en la cajita de información aquí abajo ahí siempre les dejo los links directos donde conseguir los esmaltes así que bueno así nos queda el semi permanente efecto ojo de gato 9D de la marca de canning miren esta la puse a lo largo se nota cierto miren chicas ya la pueden tocar está completamente seca no hay problema no se me asusten miren como queda de hermoso es un efecto muy lindo así que miren ahí la clave es jugar con el link man le pueden dar la horma que ustedes quieran muchas de ustedes me han dejado saber que quieren que les enseñe como queda ese efecto ojo de gato ahí centrado en toda la mitad así que en un próximo video vamos a estar viendo eso con uno de los esmaltes de la marca de canning también que es efecto ojo de gato se los voy a mostrar espéreme que por acá los tengo ahí pueden escuchar la bullita al fondo es este mírenlo acá mis amores en un próximo video vamos a ver como es que se hace ese efecto ojo de gato así que quede así y el resto de la uña quede negrita así que bueno mis amores no siendo más los dejo hasta acá con el video de hoy miren esto déjenme saber qué les pareció si sí me entendieron por favor miren queda muy lindo queda muy hermoso muchísimas gracias a la marca de canning y a diamante plus por este regalo tan lindo créanme que lo estoy disfrutando muchísimo mis clientas también solo que como les digo mis amores difícilmente me dejan tomar una foto a las personas no les gusta ya mucho eso de que los graben y cuando es hora de tomar foto es como por no dejar así que porfa colaboren no con eso a las nailistas a las chicas que hagamos uñas es muy importante para nosotras tener como la fotito como la constancia ahí de que hacemos el trabajo pero si lo hacemos y no nos dejan tomar foto imagínense pero bueno ya después de mi queja yo me despido mis amores la verdad me encanta como quedan y como pueden ver es súper fácil de hacer si ustedes juegan con estos esmaltes si les gusta mantener el semi permanente en las uñas les recomiendo bastante esta marca porque además tiene el removedor que es este y funciona chicas una elegancia como decimos acá en Medellín esto es una locura a mi me gusta bastante también me encanta que por detrás trae como se debe aplicar miren aplica debe limar la placa miren limar la placa para eliminar el totcoa significa que debemos primero limar en la parte de encima para eliminar el totcoa que fue con el que sellamos y como les digo si ustedes tienen un buen totcoa un buen totcoa la manicura les va a durar muchísimo así que bueno para no hacer este video como tan largo como tan largo los dejo hasta acá el día de hoy déjenme saber que les pareció este efecto yo lo amé la verdad lo amé bye chicas y chicos los quiero bendiciones y